Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo y yo estoy parado enfrente del Mercedes-Benz GL-E 2016 Este particular carro viene con el 4MATIC 4-Door GL-E 300 Viene con sus LED lights, estos brines de 19 o 20 pulgadas Que hacen ver el carro aún más deportivo Tenemos Blind Spot Information incluido en este vehículo Ahora nuestro maletero tiene bastante pasando Tenemos mucho espacio en este maletero Cabe mencionar que tenemos nuestro cargo cover incluido en esto También tenemos espacio en alguno de los lados Y tenemos nuestra llanta del opuesto que nunca ha sido usada Y es nuestro cargo cover si tenemos algo importante que no queremos que sea visible a todas las personas Podemos bloquear y cerrar el carro desde acá No tendremos que acercarnos más al vehículo Ahora aquí adentro tenemos en la parte del medio Tenemos aún más espacio Podemos abrir dos diferentes botones Para abrir eso Queda mencionar que estos asientos son de cuero y tienen este Stitching y Piping que hacen ver los asientos bastante elegantes y bastante cómodos también Tiene su cup holder para poner unos vasos en las partes de atrás Como también lo tenemos en la parte de enfrente Tiene su sistema de aire acondicionado en la parte de atrás Tenemos una pantalla que tiene toda su información de teléfono Navegación y muchas cosas más También tiene un sunroof Que es bastante bastante grande Si tiene más preguntas por favor denos una llamada